Hoy nos encontramos en la ciudad de Quito y estamos haciendo la preselección para elegir al mejor ceramiquero de la ciudad de Quito. Hemos tenido un desempeño interesante de nuestros participantes. Algunos sentían mucha presión, otros menos, pero todos trabajaron con precisión para llegar a las instancias finales. Al principio me sentí como un niño, como creo que todos. Ser uno más de un montón y pues una sorpresa saber que entre tanto competidor pues salí uno de los elegidos a las finales. Estoy muy alegre, contento y a prepararme un poco más para que me dicen que voy a concursar con otros ceramiqueros que son de alto rango. Entonces eso me motiva más para prepararme aún más. Me dedico esta victoria primero a Dios, a mis hijos, a mis padres y a mí mismo. Y esto fue la búsqueda del mejor maestro ceramiquero edición Quito. ¡Dica Ecuador!